Ayer, acá en este programa, entrevistamos a Julio César Urien. Julio César Urien es el presidente de una fundación que se armó para ir todos los años al Lago Escondido. Es el lugar donde el magnate británico Joe Louis se compró todas las tierras alrededor de un lago y, bueno, terminó quedándoselo, bloqueando el acceso a cualquiera que quisiera ir, a pesar de que nuestra constitución establece muy claramente que en los cursos de agua no se pueden comprar, que los lagos, los ríos no se compran y que en el derredor de esos lagos puede estar cualquiera. O sea que si alguien se compra todos los campos de alrededor de un lago, tiene que dejar un camino para que el resto de los argentinos, que no se pueden comprar miles de hectáreas, puedan visitar ese lago. Bueno, esto es lo que falló la justicia argentina de modo definitivo hace unos 10 años y hace 6 se armó la fundación, que claro, reúne a un montón de gente que quiere hacer valer este derecho, que proviene de distintas experiencias, de distintas trayectorias de vida. Algunos son militantes sindicales. Yo ayer les dije que hay, por ejemplo, un laburante de Radio Nacional, un colega nuestro, compañero, que es del sindicato de prensa y fue a hacer ese viaje barra manifestación que se hace todos los años. Les conté que hay también representantes de otros gremios que van a ir, representantes de ONGs de la Patagonia, algunos ambientalistas, la gente que simplemente le gusta el paisaje y quiere ir y quiere conocer ese lago que si no tendría vedado. Y van todos ellos junto con esta fundación, la fundación de Julio César Urien, que se llama Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua y que, bueno, hace básicamente esto. Hoy, cuando vi la etapa de Clarín, me llamó la atención que a Julio César Urien lo presentan como ex-montonero, simplemente. Julio César Urien vivió varias vidas en una. Fue, efectivamente, militante montonero. Fue también militar. Fue marino. Fue compañero de promoción de Alfredo Astiz, compañero de Ricardo Cavallo, varios marinos condenados por delitos de lesa humanidad. Y él, a diferencia de Astiz, lo que hizo cuando estaba por graduarse en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, fue una sublevación contra el régimen militar que había en el año 72. La sublevación de Urien fue una sublevación por la cual lo metieron preso. Estuvo preso un montón, más de un año. Pero claro, parece que... Pero claro, parece que para los que hoy quieren defender a Joe Louis, garpa más presentar esta movilización como la movilización de un montonero que como la movilización de gente que simplemente quiere ir a un lago porque así lo establece nuestra Constitución, que podemos hacerlo a pesar de que un magnate británico, justo a 40 años de la Guerra de Malvinas, lo impida. Bueno, lo que pasó este fin de semana con el magnate británico Joe Louis es que un ejército privado de unas 40 personas armadas con caballos interceptó a esta gente que estaba yendo al lago y los empezó a amenazar para que se vayan. Ayer Urien no tenía el detalle de cómo fue la amenaza, pero hoy la publica en diarios patagónicos. Uno de ellos es el diario de Argentino que cuenta que la patota del magnate Louis es con tirarlos al río y asarlos a la parrilla. Claro, estos tipos, la patota, los mercenarios del magnate británico son criollos, son de acá, son argentinos y, claro, defienden su trabajo y defienden los intereses de su patrón. Pero fíjate cómo intentan amedrentarlos en nombre de un tipo que es uno de los dueños de la Argentina que los lleva incluso a decirles esto, a decirles los vamos a hundir en el lago, los vamos a tirar al río y demás. Bueno, ayer nos contaba Urien que habían presentado una vea Scorpus para tratar de, por lo menos, rescatar, que la policía les garantice la seguridad y rescatar a estas personas que ahora se les unieron otros más y son más de 200 los que están ahí manifestándose. Bueno, lo que tiene para decir a este respecto el diario Clarín hoy es lo que dice en la tapa. Dice, los personajes K detrás de la protesta insólita. Y habla, además de Urien, a quien también presenta como ex montonero, igual que lo que hace La Nación hoy, lo presenta liderando la protesta a Jorge Rachid, asesor de Kicillof, el médico sanitarista que denunció que Pfizer quería los glaciales argentinos a cambio de las vacunas. Bueno, Jorge Rachid, un viejo militante de los 70, es médico, efectivamente forma parte del equipo que asesoró a Kicillof. Pero fíjate vos cómo termina dibujado esto en el relato, que termina siendo un ex montonero y uno de Kicillof atacando los derechos del pobre Joe Louis. El pobre Joe Louis que tiene en la Patagonia ni más ni menos que 38.000 hectáreas de tierra. O sea, algo así como dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy habló de esto Eduardo Feynman habló de esto Eduardo Feynman con quien, bueno, muchas veces tenemos desacuerdos, pero, nada, por lo general yo evito pasar audios de colegas al aire. Esta vez me parece que vale la pena compartirlo porque, bueno, escúchalo vos. Bueno, en el lago escondido, allí en Río Negro hay un grupo de personajes K que están detrás de una protesta insólita. Se quieren meter en las tierras privadas de Joe Louis, un señor que vino y compró una propiedad y se quieren meter en esa propiedad, ¿no? Digo lo siguiente, ¿por qué no se meten o van a las propiedades Lázaro Baez? Tiene medio Santa Cruz. ¿Viste que Santa Cruz es una provincia muy chiquita que limita con las estancias de Baez? Claro, totalmente. Claro. ¿Cierto? Es más o menos así, ¿no? Bueno, qué sé yo. Señores, 9 y 50. Nos vamos con la nata. ¿Vamos al pase? Dale. Bueno, a mí no me gusta el periodismo de periodistas, el análisis semiótico, las palabras. No es lo mío tampoco, no me siento cómodo haciéndolo. Ahora, lo que me llama la atención son dos cosas. Primero, que se presente como un acto de rebeldía, como un acto canchero, el defender a un magnate británico que tiene un ejército de tipos armados para amedrentar a un grupo de manifestantes entre los cuales la mayoría son viejitos, son gente grande de 60, de 70 años y a quienes los han retratado como si fueran prácticamente el demonio. Bueno, fíjense cómo es la operación comunicacional porque vos escuchás esto y decís ah, sí, qué mal los K que van a atacar a Joe Louis. Pero, bueno, lo que te está diciendo básicamente es que es insólita una protesta por la soberanía. Algo que vos podés compartir o no, que te puede parecer una boludez que alguien quiera visitar o no, que te puede parecer una boludez que alguien quiera visitar un lago o que no le parezca bien que se cierre un lago al acceso de todos los demás argentinos, pero que en ningún caso es insólito, ¿no? O sea, a ellos les parece bien ir a hacer esa protesta, a Louis le parece que la respuesta es amedrentarlos y amenazarlos, bueno, qué sé yo, mucho motivo para la risa no veo que haya, pero sí hay una canchereada y esa canchereada es la de, bueno, yo bardeo al poderoso, bardeo al kirchnerismo, bardeo a Lázaro Báez, ¿vos te pensás que Joe Louis tiene la menor idea de quién es Lázaro Báez? ¿Vos te pensás que en el mundo en el que se mueve Joe Louis, en las Bahamas donde vive casi todo el año o en Londres donde tiene base Tavistock, su gran multinacional energética, que entre otras cosas acá tiene una buena porción de Pampa Energía, la energética más grande del país, la que tiene como dueño Marcelo Mindlin, ¿de verdad te pensás que es más poderoso Lázaro Báez que Joe Louis? Bueno, hay otros magnates en el sur, el grupo Benetton por ejemplo tiene 900.000 hectáreas en distintas, en distintas estancias, eso es más o menos como 45 veces la ciudad de Buenos Aires, eso es Benetton, después tenés al grupo Burko de Bélgica que tiene 80.000 hectáreas, tenés al grupo Suchard de Suiza que tiene 35.000 hectáreas, los dueños de Nestlé, de Milka, parte de Kraft, en fin, hay gente muy poderosa acá en la Argentina y gente que es del extranjero y que se ha comprado tierras que, bueno, en otros países no se podrían comprar tan fácilmente, en otros países hay restricciones, en otros países, sobre todo en los países europeos, hay severas restricciones a la propiedad y cuando les permiten comprar las tierras no es raro que haya este tipo de restricciones o aclaraciones como, por ejemplo, que tienen que dejar pasar a un lago. Esta es la realidad, están defendiendo a Joe Louis, se creen cancheros y, bueno, en realidad lo que hacen es lo que siempre hizo la prensa, la prensa más la prensa más grande, la prensa que responde a estos intereses, lo que hacen es defender al dueño, defender al patrón. Lo que pasa es que lo hacen de un modo canchero que, bueno, tiene ahora mucho éxito y que, bueno, atrae también, parece, muchos votos. Lo otro que me sorprendió es esto, se normalizó, capaz yo, como escucho esta radio, como no escucho otras, escucho otras, sí, pero muy esporádicamente, noté al escuchar este fragmento y todo lo que se dijo en defensa de Louis que se normalizó todo lo que se dijo en defensa de Louis que se normalizó un discurso fascista realmente impactante, se normalizó usar K como insulto, cosa que pasó hace mucho tiempo, pero además se normalizó usarlo para demonizar a alguien que simplemente está haciendo un reclamo. Muy probablemente pase ahora con los que reclaman contra el pago al Fondo Monetario también, capaz titulan insólita protesta, bueno, la protesta no es insólita y sabés qué, yo que hoy me leí toda la prensa, yo los vi defender a Joe Louis.